Hoy en El Explicador Las noticias sobre el clima parecen apoyar la idea del calentamiento global antropogénico. Algunas publicaciones recientes revelan aspectos del comportamiento del sol que deberían ser tomados en cuenta. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un amplio estudio revela un aspecto inesperado entre las infecciones graves de COVID-19 y la presencia de genes de origen neandertal en nuestro ADN. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.